El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, junto a inspectores de la institución, realizaron un recorrido por diferentes establecimientos comerciales este sábado 26 para verificar los precios y ofertas que ofrecen a los salvadoreños con motivo del Black Friday y evitar abusos por parte de los establecimientos. Es importante señalar que la Defensoría del Consumidor en esta oportunidad está realizando una serie de verificaciones para poder garantizar los derechos de los consumidores, evitar abusos en cuanto a cualquier situación de falta de información de promociones y ofertas, evitar la publicidad engañosa, evitar también los sobrecargos por aquellos pagos que se puedan realizar con tarjeta de crédito. Ya de momento puedo reportar que hemos realizado un poco más de 140 verificaciones a nivel nacional. Con la llegada del Viernes Negro, los comercios salvadoreños se preparan para la temporada de fin de año, que también se caracteriza por ofrecer grandes descuentos en una amplia gama de productos. Y producto justamente de estas 140 verificaciones, hemos ya detectado 14 incumplimientos. Estamos hablando alrededor de un 10% de incumplimientos de las verificaciones que hemos realizado, de las cuales 11 de ellas corresponden a incumplimientos en cuanto a la información que deben de tener las promociones y ofertas, particularmente de dos tipos. Por un lado, tenemos el hecho de que no se establece la vigencia de las ofertas o promociones y en segundo lugar, no está debidamente declarado las restricciones que luego de ser consultados, los mismos comercios afirman que existen restricciones de parte de estas ofertas. En lo que va del año, la institución ha interpuesto 64 multas por un valor que puede superar los 250 mil dólares por incumplimiento de promociones, ofertas y publicidad engañosa. El llamado a la población en este periodo es a poder presentar su denuncia a través del 910 o de nuestro WhatsApp el 78441472. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.